Vale, todos los teléfonos tienen flash en la parte trasera Pero como te quedas si te digo que este teléfono cuenta con flash en la parte de delante Y no es que sean uno, sino que son dos Y ojo porque estos dos flashes son de triple tono Es decir, ya sea de forma automática o manual Se pueden poner entre tonos más fríos o más cálidos What the fuck ¿Qué pasa Android? Me encanta cuando analizo teléfonos que tienen características nuevas, características diferentes Y este más allá de toda la movida selfie que ya verás que es bastante completa Tiene varias ¿Qué teléfono es este? Pues mira, este es el nuevo Vivo V23 5G O sea, ahora los fabricantes ponen 5G los nombres de forma innecesaria Se trata de un teléfono de gama media alta Que sí que cuenta ya verás con varias cositas de gama top Sin embargo, sobre todo por precio, es gama media alta Y por cierto, este teléfono no tiene dos flashes frontales porque sí en plan random Sino que quiere ser el rey de la fotografía selfie También tiene dos cámaras selfie en la parte frontal La principal de 50 megapíxeles con autoenfoque Y luego también tiene una cámara secundaria gran angular de 105 grados en modo palo selfie Pero lo interesante de este teléfono es que no se queda solo con la curiosidad de este pack de cámaras frontales Sino que cuenta con otras características interesantes más allá de también de su diseño Lo que probablemente te ha llamado la atención con estas esquinas ahí con estos cantos metálicos y tal Pero bueno, empiezo comentando primero que está en una única versión disponible La cual es esta y dirás ¡Joño! 12 GB de RAM más 256 GB de almacenamiento Tú lees esto y te lo imaginas en el típico teléfono de 1200 pavos Este cuesta menos de la mitad, ya te digo Sin embargo, sí, es por gigas de RAM y por almacenamiento una versión muy tocha Pero hay una cosa que sí se puede escoger y es el color Ya estáis viendo que la otra opción sí es el negro Color típico elegante y tal Por fotos, yo me hubiese quedado con el negro Pero viendo en persona, ahora me quedo con el dorado Pero, pero, ojo, porque esta versión en dorado esconde un pequeño secreto Y es que cambia de color Y no porque según el ángulo, ya de por sí en cualquier situación Pues según la luz puede verse por ahí un tono turquesa y tal Me refiero a que cuando le da la luz del sol Es decir, las luces ultravioletas Ya estáis viendo estos videos que he ido grabando Literalmente esta parte trasera cambia de color Tarda por ahí unos 30 segundos en mutar a ese turquesa Independientemente del ángulo ya el teléfono se vuelve de ese color Y el contraste respecto al módulo de cámaras Que se no cambia de color se hace muy obvio Y de hecho si tienes algún dedo o pones algún objeto en esta parte trasera Esa zona no cambiará de color Y de vuelta para recuperar el color original Se tarda por ahí otros 5 minutillos En persona esto es muy curioso Pues nos ponemos serios Vamos ya con cosas que me han gustado y que no De este nuevo Vivo Empezando por el unboxing Y este, mira, para que te hagas una idea Vivo junto con Oppo son las dos marcas que más cosas te meten en la caja Y en tiempos donde aquí hay bastante escasez De que cada vez meten menos cosas Esto se agradece Y es que más allá de los típicos papeles Que ni he sacado ni del plástico porque pa' qué Y el teléfono obviamente Por un lado está el tema de las protecciones Viene con un plástico protector preinstalado Yo lo he retirado pero lo puedes dejar Así como esta funda Esta es transparente Así es como se ve puesta Interesante que redondea un poco las esquinas Porque ya te habrás fijado Que son ángulos absolutamente rectos en este aspecto Seguimos por aquí porque tenemos el cargador Este es un cargador de 44 vatios Que para que te hagas una idea En 30 minutos hace el 0,70% de la batería Más allá de esto el cable es absolutamente normal USB tipo C por supuesto Pero aquí no acaban las cosas Hay dos cosas más Una es el adaptador de USB tipo C A jack de auriculares Y es que por supuesto al tratarse este Un teléfono ya de gama media Pero no cualquiera sino gama media premium Todos ya calcan lo de no tener jack Al menos aquí si quieres enchufarle tus auriculares Los puedes Pero es que además también vienen en la caja También si Unos auriculares Son los típicos así Baratos Si tienes unos ya en casa Probablemente sean mejores Pero para cualquier emergencia O si no tienes ninguno Es improbable Pero podría ser Aquí te vienen unos Samsung Apple Aprended Rápido tour externo Para comentar cosas que me han gustado Y que no de su diseño Para empezar lo que es el contraste dorado-negro Si pones sobre todo el tema oscuro Le sienta guay Pero lo quito Para que puedas ver claramente Los marcos de este teléfono Relativamente pequeños Y si Raro a día de hoy Nos encontramos con un notch Y entonces Entre los laterales que son Metálicos y ángulos rectos Y la existencia de un notch Además con cámara doble Apuesto a que te está recordando Al iPhone Aunque en este caso Si ponemos uno al lado del otro Ya te das cuenta de que el notch del iPhone Es tamaño mastodonte También en pantalla Cuenta con el sensor de huellas Y aquí va a ser interesante Que te fijes En donde están situados Los flashes LED Porque si los quito Dices ¿Dónde están? En el lateral izquierdo No tiene nada En la parte superior Tiene aquí un micrófono Lateral derecho Botón del power Así como botones de volumen Todos ellos Pulsación sólida Sienta bien Y en la parte de abajo Tenemos USB tipo C Altavoces Otro micrófono Y la bandeja La cual es para dos nano sims Cuenta con una junta de goma Ya estáis yendo aquí De color azul Aunque este teléfono Certificadamente No cuenta con resistencia al agua Y en mano es bastante cómodo Porque no es un teléfono grande Su pantalla son 6,44 pulgadas Que es un tamaño intermedio A día de hoy Es usable en cuanto a ancho Y sobre todo el peso Este es un teléfono ligero Oficialmente De 183 gramos Es ligerito Y sobre lo que O sea Más allá de si subjetivamente La estética Te gusta más o menos Te voy a decir Que lo que es La calidad de construcción Y sensación en mano Este es el teléfono De gama media Media alta Media premium Llámale como quieras Con mejor calidad de construcción Es de nivel gama alta Incluso dentro de la gama alta Hay teléfonos Como el S22 O S22 Plus Que en esta generación Van ahí con marcos también O sea Con laterales más cuadradotes Que no llegan Al nivel de calidad de construcción Que tiene este vivo Pues antes de entrar en detalle Con sus cámaras Que es el punto clave En realidad de este teléfono Sobre todo la cámara frontal Voy con algunas cositas Que no me han gustado tanto O que se nota Que no es gama top Por ejemplo la pantalla Y no por su calidad Porque ya estáis viendo Que este es un panel AMOLED Cuyos colores Además personalizables Desde los ajustes Es un muy buen panel El punto aquí Al que han decidido recortar Es en la tasa de refresco Es alta tasa de refresco Pero el punto medio Se queda en los 90 Hz Podrían ser 120 Hz De hecho a día de hoy Hay teléfonos más económicos De este Que ya habían con 120 Hz Aquí nos quedamos con 90 Hz Si bien es de un teléfono De 60 Hz Vas a notar el salto de fluidez Pero ojalá fuese 120 Hz De hecho Como hay otros teléfonos Más caros Dentro de la propia vivo Pues yo creo que aquí No le han metido ya esto Para que si no Se los cargaba Y ahora si Vamos con sus cámaras Y empiezo esta vez En este vídeo Por las cámaras frontales Que es lo más llamativo La principal Es de 50 megapíxeles Con apertura f2.0 Y autoenfoque Esto significa Que si te acercas Más de lo habitual O independientemente Del tamaño de tu brazo Hará que Aparezcas totalmente enfocado Pero aquí la gracia También Es que esta cámara Siendo un teléfono De gama media alta Es equivalente A una selfie De un teléfono De gama alta Pero la gracia De este pack De cámaras frontal Es que añade dos cosas Que ningún otro teléfono Por caro que sea Tiene Por un lado Es el gran angular Que te permite Coger mucho más Contenido al ser más angular De 105 grados Y es típico En la cámara frontal Muchas veces Con familia Amigos Que dices Ostia Como nos embutimos Todo en un espacio Pues con esto Tranquilamente le das Y te permite Tomar una foto Mucho más cómodamente Y el otro extra Que tiene Son los flashes frontales Los cuales Donde se notan Por supuesto Es cuanta menos luz haya Con lo cual Si estás de fiesta En un bar O lo que sea Estos flashes Se notan y mucho Y hacen la diferencia Respecto a cualquier otra Cámara selfie Que no tienen esto Y por cierto En cuanto a vídeo Esta cámara frontal Es capaz de grabar En 4K 4K a 30 frames por segundo O en Full HD A 60 frames por segundo Y si vamos Con las cámaras traseras La principal es De 64 megapíxeles Con apertura f1.9 Una cámara Que es estándar Dentro de las De este rango de precio Cámara que está bien En este caso No llega a gama top Pero para viajes Para lo que sea Realmente va sobrado Tanto de día Como de noche también Donde se nota Que si activas El modo noche Se amplía el rango dinámico Y no solo Las zonas oscuras Sino también Las claras Quedan bastante Mejor expuestas Mejor iluminadas Por otro lado Tenemos también Detrás un gran angular De 8 megapíxeles Al igual que el De la cámara frontal Con apertura f2.2 Y luego La tercera cámara Es de las que yo llamo Inútiles En la parte trasera En este caso Que es una macro De 2 megapíxeles Que hace fotos así Que bueno Están bien Pero no la vas a usar mucho Pero en global Este pack de cámaras Entre las traseras Y sobre todo Las frontales Que da un pack de cámaras Muy polivalente Pues vamos ya por aquí Con las pruebas de rendimiento En este vivo V23 Ya he mencionado Los 12 gigas De memoria RAM Es un buen inicio Luego su procesador Es el nuevo Mediatek 920 5G Procesador Que ya vimos En el nuevo Realme 9 Pro Plus Para que tengas una idea Va sobre Medio millón de puntos En Antutu Que se dice rápido De hecho Tengo pendiente Hacer un vídeo Al respecto Pero de esta nueva generación De Qualcomm Resumiendo Mediatek Les está comiendo Ahí mucho terreno Este es un muy buen Procesador Que funciona muy bien Y que en este teléfono También es así Hacemos transición Hacia el home Por defecto En este teléfono Con un único gesto No hace falta Doble confirmación Ya estáis viendo Que lo que es Entrada y salida Incluso en juegos potentes Es fluido Su versión de Android Es la última disponible Que es Android 12 Junto con su capa De personalización Fanta 8 es La de vivo También en su versión 12 Y sobre ella Pues bueno A día de hoy Es como que hay menos diferencias Que antes entre capas De personalización Además en casi todas Ya se puede personalizar Colores Formitas por aquí De los iconos Luego el launcher Pues es como todos Realmente pues Similar a Android puro Funciona bien Aquí tienes Lo de Google Para noticias y demás Una capa más Funciona bien ¿Y cuáles son los puntos débiles De este teléfono? Son tres El primero ya te he dicho Que no es de 120 Hz Su pantalla Se ve en 90 Hz El segundo es Su vibración De hecho por defecto Viene desactivada En todo el sistema Incluso en el teclado Los gestos La activé Y me di cuenta Porque está desactivada Es como una vibración De un teléfono Más bien de gama baja Si escribes muy rápido Por ahí no es tan precisa Hay teléfonos De estos rangos De precio Con mejor vibración De niveles de gama alta En ese aspecto Y el tercer punto Es el hecho De que sus altavoces Es un único No tiene altavoces duales Está aquí abajo Veremos las cifras Que se marcan Verás que están bien Pero ahora te comento Mira Pues ya estáis viendo Llegar a 92 decibelios Pues lo consigo Con muchos teléfonos Sí, de gamas altas Pero claro Tienen otro altavoz aquí Que aquí no se nota tanto Porque hace el sonido Para el otro lado ¿No? Pero cuando estás Por ejemplo En horizontal jugando música Aquí en este teléfono Te pierdes el efecto estéreo Que en la mayoría De teléfonos De este rango de precio Si tienes Y aquí no ¿Y qué tal es su batería? Pues esta es de 4200 miliamperios ¿Cuántas horas de pantalla da? Pues mira Entre que el procesador Es bastante eficiente Y que no tiene 120 hercios Sino que se queda en máximo 90 frames por segundo Al final el resultado Que da es bastante más respetable Que te lo imaginas Sobre 7 horas de pantalla activa Es un resultado Que teniendo en cuenta Lo finito y ligero que es Es un resultado Que está bien ¿Hay teléfonos a día de hoy Que dan 10 horas o más? Hay algunos Sí Pero para la grandísima mayoría de gente El día completo Este teléfono Lo hace sin problemas Hay algunos Esos que tienen tanta batería Que puedo decir Pues a veces Que incluso dos días Aquí no es el caso Aquí lo cargas por la noche Y te dura el día Pues llegamos ya A lo más interesante Que son las conclusiones Valoraciones Pros y contras Competencia De este nuevo vivo V23 5G Primero te digo ya Por aquí El precio El precio de la versión De 12 de RAM Más 256 Es de 499 euros o dólares Me gustaría que hubiese Una versión ahí hipotética De 8 de RAM Más 128 Que para el 90% de la gente Sería suficiente 50 o 100 pagos Más económica Pero nos quedamos Con la versión Que viene muy cargada La conclusión Número 1 De este teléfono Y la que Es la que permite Entender este teléfono Es que este teléfono A día de hoy No tiene competencia Y no digo que no Tiene competencia Porque es el mejor De su rango de precio Y tal No No tiene competencia Porque es único En su especie Dentro de la gama media Es decir La gama media Pues normalmente La gente que va escogiendo El que tiene mejor procesador Y tal Este apunta A un perfil De persona Absolutamente diferente Apunta al perfil De persona Que busca La sensación De tener un teléfono Premium Construcción Premium Que le llamen la atención Pues por supuesto Las cámaras selfie Que en este aspecto Es una pasada Pero no es lo principal La sensación Que transmite Este teléfono Sobre todo En mano Y usándolo así Tranquilamente En redes sociales O lo que sea Otros teléfonos Con mejores chips dentro Al usarlo Al verlo No transmiten La sensación premium Que si transmite Este teléfono Por supuesto No digo con esto Que sea mejor Este teléfono Es peor en otros aspectos Como ya he dicho Los altavoces Que no son duales Podría ser 120 hercios Que muchos otros teléfonos Más baratos Si que cuentan Pero lo interesante De este teléfono Es que no viene a competir Con todos Que son más o menos Iguales De unas marcas De otras Este teléfono Va por libre Y para la gente Que busca un teléfono así Este teléfono No es único Pues Android Si has llegado Hasta el final del vídeo Dale un buen like Que yo lo vea Y comenta En los comentarios Que opinas Sobre este nuevo Vivo V23 5G Un teléfono Que a mi ya digo Me ha gustado probarlo Porque es diferente A lo habitual Y ya no solo Por toda la movida De las cámaras frontales Sino que es un teléfono Ya digo Diferente Y quiero saber Vuestra opinión Ha sido pues Android Y suscríbete Si no lo has hecho Dale a la campanita Y nos vemos A la próxima Chao Un teléfono ¡Suscríbete al canal!